Bueno, estamos muy conmovidos los que estamos acá y estoy absolutamente seguro de los que no estamos acá. El número también es muy grande que comparte este sentimiento. Atravesados, sabemos de la partida de un hombre vital, importantísimo en lo que fue la política argentina. Una pérdida irreparable. Y lo que no voy a olvidar nunca es como actor, que teniendo una ley escrita del año 1933, que era la ley de propiedad intelectual, donde los actores nunca habíamos podido formar parte, tal vez por desidia, tal vez por falta de organización en algún momento. Seguramente también por falta de atención de los sucesivos gobiernos hacia un grupo de gente que no siempre estuvo muy bien visto. Pudimos lograr el decreto y la posterior reglamentación de la ley 11.723 para que los actores también perciban el derecho de propiedad intelectual, un derecho inalienable y un resarcimiento histórico después de 77 años de una lucha ininterrumpida de compañeros que han muerto en el intento y que seguramente desde arriba ahora están viendo este gran paso que hemos podido dar. Todo eso se lo debemos a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, porque en las dos presidencias fueron los únicos que nos miraron a la cara y nos dieron la oportunidad de ser definitivamente parte real de lo que es la cultura de este país. Así que lo agradezco, agradezco la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina, y le deseamos fuerza, todo el cariño mío de mi familia y de todo el pueblo, porque dentro de ahí, cuando estuvimos en lo que fue el velatorio en sí, las demostraciones de afecto fueron tan genuinas y tan profundas que eso me hace dar cuenta de que no somos los únicos que estamos con ella. Así que, fuerza, estamos con ella. Gracias. 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 Gracias.